muy buenas tardes amigos de youtube seguros del borrera vamos a hacer una nueva cosecha hoy estamos a 16 de noviembre la última la hemos realizado entre el 17 y el 19 de octubre o sea que hace menos de un mes pero ya tengo mi ordenador tan lleno que quiero descomprimir un poco toda la masa si así vamos a volver a cosechar hemos dicho que se puede cosechar por semana cada 15 días 45 dos meses etcétera eso va a depender de la cantidad de material que echemos si pero bueno en mi caso estamos echando casi 7 8 kilos a la semana y es mucho material así vamos a remover a ver cómo está ese material después de un mes también de estar dentro del compartimento así que ahí vamos esto es lo que mencionaba cuando dijimos que habíamos cambiado el sistema de cierre en la anterior cierre iba por dentro de la tela la cuerda y al estar expuesta siempre en la parte inferior con agua bueno los líquidos no y un montón de otros materiales hasta miren hasta hasta hay quería de usted no sé si la llena ver pero hay crías de lombriz a ver si ahí mira ahí se mueve impresionante en la parte inferior eclosionaron lombrices es increíble bueno igual que la otra vez vamos a ir extrayendo el material que vamos a cosechando y lo vamos a ir colocando en esta compartimento que tiene agujeros por así se seca y para luego embolsarlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Listo. Bien. Aquí tenemos... Hacemos un bastante quilombo ahí. Para que se seque. La mano me quedó bastante negra. De la humedad que tiene. ¿Sí? Aquí vemos ya el material recién cosechado. De una calidad increíble. ¿Sí? Hay muchas... Bah, hay varias lombrices. No sé si muchas. Viven dentro de los carozos de palta, por ejemplo. Por eso es importante dejar materiales de diferentes tamaños. Y por eso también tuvimos el problema cuando trituramos todo el material. ¿Sí? Pero miren lo que es esto. Esto es el fertilizante natural más importante del planeta. ¿Eh? Esto va a revolucionar. Esto revoluciona. Está revolucionando. Eh... La forma de cultivar las verduras y recuperar los suelos. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las propiedades que tiene este fertilizante. O este humus de lombriz o lombricompuesto. Estas lombrices vamos a ir reincorporando al sistema. ¿Sí? Vamos a dejar esto más de una semanita que se seque. Llega a una cantidad de humedad. Eh... Un porcentaje más o menos entre el 12 y el 14%. A ojímetro, por supuesto. Y lo pondremos en una bolsa tipo arpillera. Bueno amigos, espero que haya gustado la nueva cosecha. Cualquier consulta es más que bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.